Hola, hijo de puta Prepárate para la cyberfollada Te voy a meterme ¡Petachar y vengo inspirado! ¡No te ríes, hijo! ¡No te ríes! ¡El portador, enemigo, se ha mostrado! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué bendición! ¡Here we go! ¡No te ríes! ¡Vale, intenté por el final! ¡No mirá, bobo! ¡No mirá, bobo! ¡No ha pasado, bobo! ¡No ha pasado! ¡Hijo de la chingada! ¡Agárrenme! ¡Agárrenme que yo, se lo mato! ¡Agrádrenme! ¡Me llame, me llame! No en mi guarde, hijo de p***. ¡Here we go! ¡Hola! ¡Soy un payacho! ¡Hola! ¡Soy un p***o! ¡Vamos a morir! ¡WTF? ¡Heh es ¡sugooooy! ¡Muy bien! ¡Noen 2,0-0! ¡Ruque! ¡Noen 2,0-0! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!